Bajo el cántico de Aguas de Libertad, la Fondita de Jesús, organización sin fines de lucro, realizó una conferencia de prensa junto a personas sin hogar. En el evento, hicieron un último llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto el próximo 5 de noviembre, una fecha que consideran clave para impulsar el cambio para las personas que enfrentan el sin hogarismo. Gracias a ustedes, aquí estamos corriendo para esto, para hacer cumplimiento a nuestra conciencia, lo importante que es ir a otra, hermanos, la prueba es sencilla, siéntate, siéntate a meditar, ve la oportunidad que hemos pedido, pero la esperanza la tenemos con nuestra mano, con nuestra mano, es solamente en lo que usted decida, eso se va a presentar. Durante los últimos meses, la Fondita de Jesús ha defendido el derecho de las personas sin hogar a votar. En colaboración con la Comisión Estatal de Elecciones, organizaron eventos de inscripción electoral y participaron en conversatorios con candidatos a la gobernación y a la Alcaldía de San Juan, quienes presentaron sus propuestas de vivienda y plataformas enfocadas en combatir el sin hogarismo. Es que el ejercicio del sufrago mañana, que salgan, salgan a decidir el futuro del pueblo que está en sus manos. La Coordinadora de Desarrollo Económico de la Organización, Gloria Rodríguez, explicó el propósito de esta iniciativa para la Fondita de Jesús, la cual trata de una oportunidad crucial para que las personas sin hogar puedan ser escuchadas. Sin hogar se motiven, ejercen su derecho al voto, sin importar cuál sea su candidato, ¿verdad? Pero que reconozcan que tienen un valor y que tienen derecho a expresarlo, a que sus voces sean escuchadas, a que sus historias sean contadas. Para Noticéis, Jorge Negrón en la Cámara y Kenelma Figueroa Ramos.